Tenemos con nosotros a Blanca Herrero, creadora de MyBasketFood. ¿Por qué habéis decidido participar en el mercado orgullosamente local? Bueno, porque al final creo que estamos muy alineados con los valores y nos hacía especial ilusión apoyar este movimiento. ¿Crees que los españoles precisamente no valoramos o no promocionamos suficientemente el producto local? Bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que cada vez se fomenta más y la gente está más conscienciada, le hace más ilusión consumir uno local y al final es importante. ¿Qué es lo que más te enorgullece de España? Es la pregunta difícil, porque seguro que muchas cosas, pero si tuvieras que destacar algo... Pues bueno, lo que a mí me concierne es la gastronomía, porque es única, una gastronomía infinita. ¡Gracias! ¡Gracias!